Eso tiene que estar en la historia, los cementerios no tienen una historia, ¿cómo le dicen a eso? Sí. Yo digo, voy a ir a preguntar, porque mi padre me llevó una vez a la tumba allí, donde están las balas, donde esos dos bandidos hicieron un duelo con un sargento que vino a consolación. El sargento los mandó, los retó a los dos, y le dijeron, pero ¿qué se piensa el chulo ese? Pero nosotros vimos la tumba del sargento, Pedro Luis. ¿Cómo está? ¿Pero se reforzaría eso? Sí, no, en cumplimiento de su deber de ahí, la tumba, pues fíjate que eso fue, eso fue con 1903, el cementerio lo inauguraron en 1914, o sea, yo me dije, ¿por qué es que este hombre está enterrado aquí si ese cementerio no era cementerio en ese tiempo? Porque lo trajeron, no lo enterraron, lo enterraron allí, como lo mataron allí, lo trajeron allí. Bueno, el sargento murió a la entrada del cementerio, de aquí, de los oros, hubo personas que fueron al duelo. Eso fue un duelo de caballeros, porque el sargento dijo, no va a ir ningún militar a hacerle trampa, pueden ir los dos, que me voy a batir con los dos. Y entonces Pozo alaron puya, a ver a quién le tocaba, y le tocó a Anastasio. Pusieron un juez, que era el que iba a marcar, y marcaron la raya. Y cuando llegaron al lugar, fueron los dos en los muros, Pozo se quedó retirado, y el sargento fue solo, no llevó a ningún guardia ni nada. Y cuando el juez de eso le llegó, le dijo así, con la bandera, que bajaron la bandera, que hicieron así, que dispararon, el sargento cayó muerto y redondo, y Anastasio cayó gravemente herido. Y le dijo a Pozo, oye, Pozo se lo fue a llevar, y le dijo, no, la herida que tengo es de muerte, pero no dejes que me cojan vivo, mátame. Y Pozo, dice mi padre, los que fueron de aquí, Pozo se agachó, lo abrazó, lo besó y lloró. Salió para el mulo, y con el mismo fusil de Anastasio, llegó y le hizo una cabeza, le dio un tiro y tiró el fusil allí. Salió, se montó en su mulo y se perdió. Y dice mi padre, que a los dos años, de haber sucedido eso, llegó Pozo aquí a la casa, a ver el francés, y habló con el francés, y le dijo, ya yo no soy un bandido, soy un caballero, compré una finca en Guinemelena, y me voy a dedicar a trabajar limpio. Se acabó. Si mi socio se acabó, se acabó para mí el rato limpio. Y en Guinemelena. ¿Y el francés los apadrinaba? Sí. Eran socios, los bandidos se conocen todos. Y lo tenían bien al francés porque no sé si los mandaban a matar rápido ellos. ¿Vos judíos? ¿Eh? El que tiene el dinero... Sí. Sí. Y aparte de eso, los militares de todo el mundo, mira, una vez, ahí en el Ruiz, fue Capitán Arán a cogerlos a ellos dos, con el negro Bruno Leal, el que te dice el cuento que robó el canal, y Pozo lo vio, ellos tenían sus catalejos, y vio, y le dijo, allá viene la valla rural, Pozo abrió una fiera, un gran tirador, parecido a bici, y le dijo, le voy a matar el caballo a Bruno. Y le dijo a Anastasio, vamos a irnos, no te pongas a hacer eso, va y tenemos que bajarnos los tiros. No. Cuando yo le mate el caballo a Bruno, los guayas se van a pelar huyendo. Así fue. A lo periposito. Y le hizo. ¡CAN! Hizo el caballo de Poeticanera, pero Bruno va al suelo, porque Bruno iba alante guiando los guayas. ¿Y sabe cómo fue? Que los cinco guayas que venían miraron los caballos, y dice que el negro Bruno corriendo atrás, que se velaba. La joya. Porque Bruno Leal era un tipo, eso, si tuve lo que le hizo a Bruno Leal, Bruno vivía en allí, desde aquí en mi casa de acá, un hombre llamado Cresencio Pinchagüita, y se enamora Guillermo Hué, el hijo del francés, y un cabo que manda para el pueblo, de las hijas de Cresencio Pinchagüita, y están en su casa hablando con las muchachas en el comedorcito, y bienvenida a Bruno Leal, el negro, dicele el cabo, y ese señor que viene ahí, ese negro, ¿y quién es? No, sos un negro aquí, amigo de la casa, tuviera el susto que le vamos a dar. Oye tú, cuando llegó el susto, y cuando llegue el negro, dicele el cabo, ¡Oígame! ¡Venga para aquí! El negro se ahí se quito el sombrero, y dice, dígame, a sus órdenes, dicele, ¿Usted es Bruno Leal? Dice sí, Bruno Leal y Betancourt de Bue, porque esa gente se le ponían los nombres del dueño, de los trabajamos, de Bue, dice, va pues nosotros andamos en busca, usted dice, aguante, aguante, cabo, que yo le cogí el chico, el carnero a fulano, pero fue porque don Cresencio me mandó, ¿no? ¿Qué le dijeron? ¡Siga, siga, siga, siga su camino! ¡Váyanse! Dice, no tuvieron que tocarme, dice, qué pena pasamos con las hijas y Cresencio, y con la mujer y todo el mundo, se quedaron todo el mundo, yo no he hecho nada, yo lo cogí porque don Cresencio me mandó, jajajajaja. Bueno, despídete ahí de la audiencia tuya, de la internet. Bueno, que todo el mundo esté bien, suerte para todos. ¿Cuándo vas a ir a Miami? No, no sé, dice Gustavo que el año que viene ya, está todo preparado, viene la entrevista. Bueno, hasta luego, niña. Hasta luego.